¡Gracias! 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 más alta del jurado. ¿Qué opina Fernando Torrico sobre esta presentación? Escuchemos. Hola, Gabo. Mira, muy buena la interpretación. Tú eres un cantante que normalmente canta bien. Pero lo que sí veo es que está faltando algo, Gabo, que es una pasión que tienes que ponerle a las cosas. No sé, yo veo tal vez es tu personalidad algo que afecta y realmente eso es lo que necesitamos. Un artista tiene que ser carismático cuando está en el escenario, que transmita sentimientos de lo que estábamos hablando antes. Cantaste bien, pero me falta esa pasión que tienes que entregar en las canciones, Gabo. Eso me falta. Quiero pedir disculpas porque últimamente me han tocado temas. Personalmente, este tema a mí no me agrada mucho y estoy dando el 100% para vencer. Eso es lo que usted, Fernando, me está diciendo. Me cuesta mucho, pero lo estoy tomando en cuenta cada gala que me están... Mira, tú tienes que estar listo un día para cantar la cucaracha y el himno nacional a la vez. Entonces, tienes que tener esa versatilidad. O sea, tienes que estar listo para salir al escenario, Gabo. No podemos cantar solamente cosas que, bueno, este es mi ritmo y todo. Cuando seas famoso, ya elegí tus canciones, me voy a dedicar a esta línea nada más. Pero hasta mientras tú estás en una competencia donde tienes que cantar de todo y nos tienes que demostrar lo mejor. Voy a tomar mucho en cuenta y siempre tomo en cuenta sus consejos. Gabo, yo te lo había dicho en la anterior gala. A veces simplemente ser bonito no es suficiente. El talento va a perdurar por miles de años. Tu talento va a perdurar en los oídos de miles de personas. Pero la belleza se acaba en algún momento. Yo he desfilado con zapatos en la cabeza, con una caja, con una caja de regalos. No siempre nos toca hacer lo que a nosotros nos gusta mostrar, las cosas que a nosotros nos quedan. Pero por eso somos profesionales y trabajamos para ser profesionales, para hacer lo que la productora, lo que tu manager, lo que la producción te pida. Siempre alguien te va a guiar y tenés que guiarte en eso. Muchas gracias. Toma en cuenta todo lo que ustedes me dicen. Bien. Vamos a esperar entonces al finalizar el programa cómo te va en la calificación. Gabo, vuelva por favor con sus consejos.